¡Suscríbete al canal! 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 Al Caracas le están pasando por encima y ahora es otro ex del Rojo quien golea. Carlos Tucupita Polo anotaba el cuarto de los de naranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaron 10 minutos sin hostilidades hasta que el Rojo, tras este robo de pelota en salida de los litoralenses, permite al petareño Sanz poner la diferencia corta y mínima en el Luminoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! inicia un contraataque que el guaro Leto Ramos finaliza con gol. El 10 de Bucaneros es una auténtica bestia negra del Caracas, a quien casi siempre anota un tanto. Caracas con esta contra fulminante volvió a descontar. Camacho puso todo por apenas un gol y quedaban casi 7 minutos de emocionante partido. Pero el Caracas no pudo empatar. Una vez más, dejaba un largo invicto en el buque a manos de uno de sus grandes rivales de siempre. Bucaneros es sin duda el tercer candidato al título. Treadmill de Movement, la mejor marca brasilera para equipar el área de cardio de tu gimnasio. Con las trotadoras RT-150 y RT-250. TecnoSports, garantía. Servicio, repuestos. Áreas de cardio para tu gimnasio con las modernas trotadoras de Movement son comercializadas por TecnoSports, tecnología deportiva. Caracas perdió el primero de la serie y cambiaría su 5 abridor para el segundo envite. A la vuelta, lo verás en Futsal TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!